La soberbia y falta de fe en Dios es el origen de la situación de descomposición del tejido social que padecemos los mexicanos, señaló la arquidiócesis primada de México en su editorial del semanario Desde la Fe, este panorama, para muchos desolador por la descomposición social que ha ascendido a niveles inimaginables es producto de nuestra soberbia y confianza total en nuestras solas fuerzas y capacidades de seres humanos, de la idea de que solos podemos enfrentar los desafíos terrenos pero sobre todo, de una relación a conveniencia con Dios, dice el editorial. En el marco de la conmemoración del 487 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, la Iglesia Católica aseguró que sólo el amor de la Madre de Dios puede recomponer el camino de los hombres tal como lo hizo en el siglo XVI con Juan Diego con su mensaje de amor. Justicia monstruoso abusar de niños Arquidiócesis primada de México, hoy la Virgen de Guadalupe nos llama, con la misma delicadeza con que se dirigió a San Juan Diego, a no olvidar que su hijo está con nosotros, atento a nuestras necesidades y dispuesto a caminar de la mano, siempre y cuando tengamos la intención de dejarnos salvar por él, añade el texto. Hay que recordar que el pasado miércoles fue el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac donde le entregó su imagen a Juan Diego, fecha que es considerada una de las más importantes para los católicos mexicanos. Según las autoridades de la alcaldía de Gustavo A. Madero, este fue uno de los años más concurridos, ya que la Basílica recibió a más de 10 millones de peregrinos en los días previos y en el propio 12 de diciembre, la profunda devoción del pueblo mexicano a la Virgen de Guadalupe, que se vio reflejada. Como todos los años en la asistencia masiva de peregrinos al Tepeyac, especialmente durante sus festividades, da cuenta de la fe viva de este pueblo que la Madre de Dios ha elegido como centro para mostrar a su hijo a todas las naciones, finaliza el editorial difundido este domingo por la Arquidiócesis de México.